Los salvos de la alianza debutaron con una victoria de 1 por 0 ante el Municipal de Guatemala en la Copa Premier Centroamericana. El Estadio Cucatlán fue el escenario donde los blancos por medio de Cristian Olivera anotaron el único tanto en el minuto 4 de la segunda mitad. En el otro juego del Grupo A, la Liga Deportiva Alajualense de Costa Rica remontó en el Morazán y venció al Real Club Deportivo España 2 por 1. De esta manera, albos y alajualenses lideran el Grupo A. El próximo sábado, los elefantes reciben al Real España de Honduras en el Cuscatlán.